Sí, la verdad que sí. Una respuesta importante de parte de toda la gente. Yo creo que una respuesta también al deber cívico de haberse acercado a tan buen porcentaje de votantes que la verdad que la gente respondió muy bien en ese sentido y bueno, sí, una diferencia importante y bueno, que nos motiva a seguir y bueno, siempre a pensar para más. Claro, pensaba que sumado los votos de Sheffer y de Suárez, fue muy pareja la contienda entre Sheffer y Suárez, estuvieron ahí 318 contra 288. Pensaba, sumando los dos votos opositores tampoco llegan, están cerca de 600 votos contra casi los 800 que usted ha obtenido, lo cual habla, digo, de un respaldo casi, no incondicional, pero sí muy grande a las obras de su gestión o a la forma de gestionar de usted. Exactamente. Creo que es un dato que no lo había visto de esa manera. La verdad es muy interesante el análisis que hace, Alfredo, y sí, la verdad que respalda y mucho. Y bueno, y esto también para toda esa gente que nos acompaña, para toda esa gente que siempre está aportando sus ideas y sobre todo teniendo paciencia porque, bueno, no hace un año veníamos de una elección, ya estamos en otra y bueno, y eso demanda mucho esfuerzo y mucho sacrificio porque el tiempo de trabajo siempre es corto y bueno, pero siempre haciendo las cosas con la mayor honestidad. Les hablábamos acerca de este respaldo y también debemos decir que en 10 años de gestión, que es en realidad lo que se computa tanto de Mauricio como de usted, digo, fueron creciendo, creciendo, llegaron a un pico, hay una pequeña baja, producto obviamente del desgaste de 10 años de estar al frente de una comuna. Exactamente, no, no, seguro. Todo ese trabajo, todo ese, la cantidad de tiempo que uno lleva en gestión y las cosas, la forma a veces de, bueno, de trabajar, eso nos hace tener una diferencia importante. Y bueno, hoy recién analizábamos y bueno, creo que tiene que ver con el porcentaje de votantes que por ahí hubo unas bajas, pero sí, es natural en esto. La verdad que Mauricio después de los 6 años comenzó con este pico de puntos de votos y bueno, lo pudimos mantener y la idea siempre es superarlo, ¿no? Y bueno, trabajar para que todo esto, para que todo este esfuerzo que hacemos día a día, que decía antes, pensaba en esto, ¿no? De estar a un año y un par de meses de haber ganado las elecciones pasadas y estar hoy a un año y algunos meses nuevamente haciendo elecciones y eso en ese tiempo nos lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo y bueno, y ver el respaldo de la gente, la verdad que nos motiva y nos da mucha energía para poder seguir trabajando y bueno, sí, hay que seguir sosteniendo este caudal de votos y bueno, ver y analizar qué son las cosas que tenemos que permanentemente seguir mejorando porque bueno, el trabajo se ve, el trabajo está, los hechos son nuestros valores pero bueno, hay que seguir pensando, ¿no? y seguir trabajando a futuro. ¿Hay festejos o no? ¿Hay prudencia? Digo, porque en definitiva todos se dirimen en junio. No, 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 y ya estos fueron los números importantes realmente, bueno, cerrando en familia y charlando con los del equipo, festejando internamente, pero no, no, esto es algo que se define en junio que bueno, que es una responsabilidad que debemos seguir sosteniendo, ¿no? este caudal y bueno, contento por esta cantidad y bueno, y seguir trabajando para todo lo que viene, ¿no? Cabalero ganó en San Carlos Norte, ya estará enterado. Tengo las cifras, sí, 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 sabía que Víctor tenía continuidad, así que bueno, no tengo los datos de Matilde todavía. Si tienen algo, San Carlos Norte sabíamos que estaban también y bueno, siguiendo todos porque la verdad que es importante para el Frente y para toda la zona nuestra porque bueno, el Frente Progresista también ha tenido un caudal de voto importantísimo y bueno, siempre pensando en continuar la gestión, en tener cuatro años más de este Frente Progresista en la provincia de Santa Fe que nos permite a nosotros poder trabajar porque siempre lo charlamos y al ser una comuna chica donde los ingresos no son a veces los mejores y bueno, creo que es importante para nosotros la gestión y sobre todo tener estos candidatos al frente de nuestra provincia y bueno, esperar a ver los resultados ahora finales a nivel provincial que nos van a arrojar también números importantes, ¿no? Santiago, le agradezco mucho la gentileza de atendernos, ¿eh? Gracias a vos por estar siempre acompañándonos y por estar siempre atento a toda nuestra realidad en la localidad y bueno, seguimos trabajando, seguimos en contacto para transmitir todo lo que vamos produciendo y lo que vamos generando desde nuestra localidad que es mucho y se hace con muchos sacrificios de esfuerzo. Así que bueno, gracias a vos por estar siempre y a toda la agencia. Un saludo muy grande a toda la gente de San Carlos Sur.